¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con la producción de Olga Pesolante. Están los dos en cama. Esperemos que la semana que viene esté bien Dulio y nos tenga acostumbrados a su programa. A mí me llamaron y bueno, yo estoy haciendo un desastre, un desastre realmente, pero es lo que acostumbro hacer un beso grande a dulio y a olga y vamos a comenzar con una persona que tengo acá que es se hace llamar dana el nombre es diana pero dana dana tampoco es diana dana fernández guisande qué tal cómo te va hola muy bien gracias gracias porque por la invitación por el espacio y por el palacio no 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 y dana fernández es una amiga que pinta que hace poesía y que nos va a contar sobre su vida brevemente pero es una persona que trabaja muchísimo muchísimo en relación a lo que es y tú tengo a lo que es capital federal a lo que matanza lo que es la plata vamos a comenzar un poquito hablando sobre tu pequeña gran historia gracias Gracias. 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 Y esto es una incorporación mía de los 20 y tantos años de ballet. Si bien hay muchos pintores que utilizan la gestualidad y el movimiento, que no fueron bailarines, pero en mi caso está íntimamente ligado. Y está ligado de una manera imperiosa,... Claro, claro. ¿Y cuándo te dedicaste a la pintura en sí misma? A la pintura en sí misma me dediqué ya grande. Había pintado y tenido algunas experiencias previas, sobre todo en la etapa adolescente, donde uno estaba buscando algo, incluso dentro de la formación de danzas también tenía pintura. Claro. Pero nunca lo había tomado, me encantaba pintar y sabía, tengo registros tempranísimos de mi preferencia por el lenguaje plástico, pero no me daba cuenta. No me daba cuenta. Cuando me doy cuenta que esto es realmente lo que me apasiona, fue a los 40 años, después de un proceso de crisis enorme que me hizo buscar muchas cosas en mí y relaborarlas y reacomodarme. Y ahí recién empecé a estudiar. Y si bien yo ya antes pintaba, era el garabato intuitivo, ¿no? Sí, es un garabato intuitivo, entre comillas. Tuviste varios profesores. Tuve varios profesores. La que me tiene más paciencia y me sigue aguantando es la profesora Elida Katt. Elida Katt. Y después tuve algunas otras experiencias, algunos que no eran profesores para mí, porque algunos son por ahí más clásicos y trabajan un lenguaje más figurativo. Y a mí me gustan las expresiones, si bien nunca trabajo formas puras, ni estéticas puras, porque fusiono lenguajes, me gustan más las expresiones de las que fueron vanguardias del siglo pasado, jamás puras, siempre fusionadas. Por ahí, no sé, en un cuadro neoplasticista le fusionó algo de arte óptico. Entonces, queda un cuadro que no solo se ve una rigidez geométrica, sino se ve todo un movimiento, un juego con la mirada, de piezas que se van encastrando. ¿Sabés qué pasa? Eso lo decís técnicamente ahora. Pero cuando uno ve el cuadro, los cuadros que tiene, que son impresionantes, entonces, Dana Fernández, uno se traslada a la visión de uno. Que eso es importantísimo, porque yo no entiendo nada de pintura, pero me gustan los cuadros. Y me gusta mucho cómo pinta Dana. En los cuadros yo encuentro formas, encuentro toda la vitalidad. Claro, además, ese interjuego es el que a mí me interesa particularmente, porque al no trabajar formas rígidas o nítidas, o donde uno pinta un jarrón y se ve el jarrón, yo juego con las formas, con el color, con el movimiento, y lo que me interesa particularmente es establecer un diálogo entre esa creación artística y aquel que lo ve, que le provoca algo, aunque no le guste, porque hay gente que no le gusta o se pone incómoda, porque de acuerdo a sus preferencias no le agrada ver una abstracción, o cree que es cualquier cosa, o que tres líneas las hace cualquiera. ¿Sabés qué pasa? Que la pintura en sí no está dado para cualquiera. Claro. Eso es un error garrafal. Yo que no sé de pintura digo, bueno, no voy a hablar. Y no es así. Claro. Lo sé, uno puede saber de música, puede saber de arte, etc. Y no estar compenetrado con la pintura, y puede dialogar, que es lo que necesita, en definitiva, el autor. Y con la pintura, como es un lenguaje, es otro lenguaje. Porque es exactamente otro lenguaje, es la creación de otro lenguaje. Entonces, yo creo que lo que pasa es que a veces es difícil de mirar. Muy, muy difícil de mirar. Y como estas cuestiones, el tiempo corre y nos da la posibilidad de el primer auspicio. En momentos difíciles, crematorio privado Morón, 4627-6853. Y como estos tiempos se han improvements, la credibilidad de los servicios que no Sul en sus trabajadores es fácil tener un Junior de Arma الع 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 discussions. ¡Suscríbete! 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 Margareta Pasta Libre Un lugar distinto Gran variedad de pastas y salsas libres Ambiente climatizado Eventos empresariales Agasajos Despedidas Margareta Pasta Libre Reservas y consultas al 4-629-9293 Avenida Rivadavia 17298 Aedo Te queremos contar Que el gobierno de Morón reactivó Las obras de saneamiento hidráulico De la cuenca French Ascuénaga Cuenca Boquerón Y Cuenca Céspedes Estas obras Mejorarán el drenaje de aguas pluviales Y evitarán inundaciones en Morón y El Palomar Beneficiando a más de 100.000 vecinos Trabajamos para vos Morón Gobierno Y seguimos así en La Acción Hoy Con Dana Fernández Que nos estaba hablando Entre el corte Con un montón de cosas Que son impresionantes Nos estabas diciendo también De que bailabas Y te ibas a escuchar con todo Sí, porque yo iba a ensayar En una época Con un coreógrafo Que era bailarín del Teatro Colón En Palermo Y cuando salía de mi ensayo Me escapaba Con mi bolsito En mi rodete Entraba al Teatro Colón Claro, iba con el rodete La redecilla Todo, nadie me preguntaba nada Pasaba Me sentaba sola En lo majestuoso Que es el Teatro Colón A escuchar los ensayos de la orquesta Nada menos Y la orquesta La gente de la orquesta No me veía Porque la orquesta ensaya en un foso Entonces Yo sentadita ahí Ni respiraba Para que nadie me oyera Me escuchaba todo el ensayo De la orquesta del Colón Todo el ensayo De la orquesta del Colón En Ituzangó Teníamos un café Que se llamaba De la Plaza Café En el año 1994 Se ideó Y bueno Estuvo Eduardo Sacheri Con su obra La pregunta de sus ojos Cuando se inauguró Este café de la plaza Había tres cafés En el lado norte De Ituzangó La terraza Que era una pizzería Famosa ¿No? Y después Su frategui Las Heras Tenía una pizzería Con un subsuelo Donde actuaba manal Era impresionante eso Y ahí En el año 1994 Se abrió El café de la plaza Cierra En el 2016 Cierra Para sorpresa De muchos Esto lo extraigo Porque me gustó muchísimo Del diario La La terraza La crisis La crisis pega fuerte Y comienza a borrar De nuestra memoria Colectiva Lugares emblemáticos Lugares emblemáticos Que acompañaron A Ituzangó Estos últimos 25 años Esto fue publicado El 31 De octubre De este año 2016 Y A Gaby Y a Alejandro Que es una Pareja sensacional Les queremos mandar Un fuerte saludo Por Los 22 años Que nos brindaron Ese servicio El café de la plaza Tenía exposición De arte Y Cada 15 días Cada 25 días Los distintos Expositores De Ituzangó Exponían ahí Y Es una pena Realmente Es una pena Vos estuviste Yo leí Claro Leí en varias Poemas En varias aperturas En varias En varias En varias En varias En varias En varias Pasamos por ahí Los que pasamos por ahí Y tiene que ver mucho Con Aquella historia De los que Nos gusta la historia De un lugar Y No obstante No vamos a aflojar Vamos a seguir dando El arte El arte tan Conmensurable En la zona del oeste Infernal ¿No? Y en Ituzangó Infernal también Desde el año 64 A los 9 años Que vivo en Ituzangó Y al día de hoy Con 61 años No conozco A todos los artistas Que han venido Y que están Desarrollando Sus tareas Y tareas Como Dana Fernández Que Es impresionante Realmente Fuiste molestando Un poco A tu criterio Para hacer Estas estructuras Nuevas Que estás haciendo O te fueron surgiendo Fui corriéndome De lugar Ah Fui corriéndome De lugar Porque uno En la creación Se va explorando Y lo peor Que se puede hacer Es quedarse En el lugar Cómodo ¿No? Cuando uno Está cómodo En un sitio Las obras Empiezan como A Aparecerse Entre sí Entonces fui corriéndome De lugar Buscando otro tipo De estructuras Para la composición Y Y viendo Que pasaba Utilizando más Espacios En el fondo No tapando Toda La Toda la superficie El plano No fundiendo Porque venía jugando Mucho Confundir Y confundir La figura Con el fondo Claro Que eso Se puede hacer No es que esté mal Pero sentía Que ya no No era Lo que Que me llenaba No era lo que me conformaba Y no era lo que buscaba Y ahora no sé Si Es lo que busco Pero si estoy Como en una transición De la forma De crear Que me está permitiendo Buscar en otros lugares Y es así Con Con Dana Fernández De que Busca Y no encuentra Nunca Siempre busca Siempre buscas A otro lugar Siempre busco A veces A veces Me dicen Uy pero vos Deberías quedarte En alguna Identidad creativa Y no No puedo Porque a mi me parece Que El desafío Es Caminar En la búsqueda Caminar En la búsqueda Y nosotros Vamos caminando Ya A la Segunda Tanda Y un ratito Después A despedirnos Óptica Tecnilén Realice su Antiojo En una hora Con la tecnología Más avanzada Óptica Tecnilén Almirante Brown 556 Morón 4629 1360 Remises CIA Servicio Las 24 horas Cuenta corriente Para empresas Brown 1015 Morón Remises CIA 0800 333 1310 4483 3443 Silvi Competición Tiene la mayor Variedad De bicicletas Tiene un servicio Especializado Para ciclistas Vos sabés Que entre tus piernas Y las mías Hay algo que disfrutamos Con alegría Una hermosa bicicleta Silvi Silvi Competición Agüero 515 5 5 6 6 7 8 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 Te queremos contar Que el gobierno De Morón Reactivó La obra de saneamiento Hidráulico De la cuenca French Ascuénaga Cuenca Boquerón Y Cuenca Céspedes Estas obras Mejorarán El drenaje De aguas Pluviales Y evitarán Inundaciones En Morón Y El Palomar Beneficiando A más de 100.000 Vecinos Trabajamos Para vos Morón Gobierno Y así Con Dana Fernández Estamos llegando Al final De la acción Pero Quería hacerte Una última Pregunta ¿No? Realmente Vos enfocás El arte El arte Plástico Y enfocás Otras cosas De tu vida Dentro del arte ¿Cómo es? ¿Podés comentarlo Brevemente? Sí Puedo comentarlo Brevemente Yo creo que Uno cuando elige El camino del arte Elige Ir Edificándose A la par Ah No solo Uno Crea O va Construyendo Pequeños pilares A través De su obra Sino Que Uno termina Haciendo Sus obras Y sus obras Terminan Modificándolo A uno Es un proceso Muy interesante A veces Muy intenso Porque Las obras No siempre No siempre No siempre son Muy obedientes Una pavada ¿Con qué color Voy a empezar? ¿Voy a trabajar Solo líneas O va a haber Alguna figura? Todas esas preguntas Que uno se hace Tienen que ver Con un diálogo ¿Qué es lo que quiero decir hoy? ¿Cuál es el color Que hoy Tienen mis emociones? Claro A todo esto Dana Me va a acompañar El día 3 de diciembre Que vamos a hacer El segundo recital del año Que me acompaño en el primero Pero va a pintar en vivo Junto Con otro artista plástico Que es de locura ¿No? Pero Pintar un lienzo en blanco Y ahí empezar Es una aventura Es una aventura Realmente Es una aventura Y ustedes Que lo pueden ver gratuitamente Es en el museo De Ituzangó El día 3 de diciembre Dentro de un mes Es gratuita la entrada A las 7 horas Yo voy a estar en la música Y Dana Fernández Va a estar Pintando en vivo Así que Desde ya Te agradezco Te agradezco Dos cosas Todo lo que haces Porque por el arte Sos Indiscutiblemente Una triunfadora Gracias Y después Porque Has venido a este programa Y Le has dado a la gente Brevemente O mucho Tu detalle No, gracias a vos Muchas gracias Por esta invitación Y Ya Volveremos a compartir Experiencia en vivo Experiencia en vivo Dulio Marenzi Y Olga Pesolante Sepan disculpar La molestia Pero creo que hemos cumplido Un poquito Con lo que La acción hoy Tiene para ustedes Será Hasta La semana que viene Y Éxito El invio Buscando El teléfono Ser Ya Monedas Que Brillan El sol De moro Quemar El tiempo Quemar El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Elhelm El tiempo Dej So Air Em En Multi En props La сь Gracias. 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 Gracias.